En mi pago a los gatos le llaman Michi, en mi pago a los gatos le llaman Michi y a las hormigas rubias le dicen Michi, atas pato las gallinas, y cacha a los perrocitos, ve a los changuitos buslaco, son un chamico. El sapo es un ampato, cuchilo chayo, si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machalo, y si te baña muy poco, sos un ampato, así hablan en mi pago a su mazandiago. Guarni son las mujeres, cariños hombres, Guarni son las mujeres, cariños hombres, y son muy santiagueños todos los nombres, Agucho, Musaya, Palo, Machingo, Titia, Lito, y si ven que sos metido, sos un yatico, los enseño, don Sisto, a ser quichuista, decimos tuya al quemarnos, y Chuy, si nos hace frío, decimos Michi a lo dulce, y mayo al río, así hablan en mi pago a su mazandiago.